Fue una ballestera ahora este campeonato, en carro y se la abro al Nero Romero, me la devuelve así en la media luna del área, abro el pie y la clave al ángulo, es un golazo. Vamos a dejarse el al Nero Romero en un entrenamiento, iba a mitad de cancha como siempre, lo paso jugando yo para los suplentes y detrás me cortó. Fueron tantas que no me acuerdo. Fue en la cancha de comunicaciones, fue una de las más lindas, junto a la de italianos, fue una cancha muy linda. Creo que la de talleres, de escaladas, de armeos escaladas y de las ferreres, hay como un ambiente más lindo, es hermoso, me encanta jugar así en canchas así, es lo más lindo, sentir esa presión de gente en contra. Para mí el mejor del mundo es Messi, juega ahí más o menos en mi puesta, juega libre, y a mí me gusta jugar libre así como él. Para mí el Nero Romero, el 5 de nosotros. Messi. A mí siempre me gritaba, no sé, rubiesita. Jugué en la D, jugué en la C, pero... ¿Cómo es? ¿Cómo es? 13, 13. Irlanda. Prontame de vuelta, no, cortamos y hacemos vuelta. No, pará, pará, que a mitad de Irlanda me la sabía. No, asado, asado. Y sí que ya probé el sushi, pero asado. Una peli, un partido prefiero. Y si no, una play, algo. O jugar con mi hijo. Morocha, morocha como mi señora. Reggaeton, cumbia, siempre suena a un CD compilado de Grinch. No me acuerdo, no me puedo nervioso. Corte. Tengo todo lo que quiere la guacha. Uy, señora, me mata, cámbialo, me puedo cambiar.